¿Saben qué? Hoy estoy todo el programa de Hoy Día Puerto Rico y me preguntaron a mí que si quiero ser co-host con la muchacha y yo te quiero comer y venimos ¡Pamela! Este es el set y voy a estar en el segmento de cocina con la chef Torillo, los voy a grabar ¡Ya! ¡Jaque! ¡Buenas! Aquí les estoy matando la magia para que vean los sets cómo son, miren Aquí, de repente, está Roberto Cortés dando el tiempo ¡Pam, pam, pam! De repente viene Grenda y hace noticias De repente venimos nosotros y hacemos algo y de repente viene Alexandra y hace su programa Así es que corre la cosa y de repente allí puede pasar cualquier cosa ¿Ven? Estos son los sets que este yo creo que es el de las comedias Esto se mueve para diferentes sitios probablemente para allí y entonces se graban las cosas o salen en vivo Les voy a contar que normalmente estoy bien nerviosa haciendo este tipo de cosas pero estoy en mi... Voy a ponerme el micrófono porque estoy en mi... No me importa mood que realmente sí me súper importa pero me tengo que poner en ese mood para no cagar encima No sé Vean cómo Ivonne llega con su soundtrack Con el boceteo ¿Qué? ¿Cómo dice el coro? ¡Venga! Ah, y les informo que no es hoy nada más Ya se los dije Perdón Bueno, el hecho de que no sea hoy nada más que sea un par de días hace una gran diferencia en mí de extra emoción Les voy a enseñar que aquí en esas escaleras es donde pretendo tomarme todas mis fotos Yo la chef Voy a hacer un gimmick con ellas de redes sociales Vamos a ver Primer día ¡Done! ¡Ay, no puedo salir! Ok Primer día ¡Done! Estoy bien feliz Me fue súper bien No estaba tan nerviosa como pensé Estaba un pececito en el agua Ahora voy corriendo para donde Kim porque estas raíces que está tapando el gorrito son una barbaridad Así que voy para allá ahora Ok, ustedes no están listos para esto Yo no había revelado esto Pero ustedes saben Kim Kim se vio un viajecito y se quitó y se puso y ustedes la van a ver ¡Qué nervios! Esto va a pasar ahora ¡Va! ¡Dame booty! ¡Dame... ¡Eh! ¡Jejeje! ¡Ve ya! ¿Y quién? ¿Quién la aguanta? ¿Quién la aguanta ahora? Hola Buenas Yo súper sé que los he abandonado un poquito que hoy me encerré aquí en uno de los estudios este no es el estudio de los líderes de la punta este pues me encerré aquí porque quiero hablar con ustedes yo sé que he tenido un montón de cosas y que no le he dado tanto cariño no cariño cariño le tengo obvio no le he dado tanto tiempo al canal por eso quise hacerles este mini vlog para que vieran como un preview no les puedo decir mucho de lo que está pasando esta semana de por qué no he podido este grabar de videos tenía súper en mente hacerles el video del vegano el del bizcocho vegano y quiero que sepan que lo voy a elevar esta tipa esta tipa se pasa dos días con una chef en el programa de televisión y ya está hablando de elevar platos pero quien tú te crees que tú eres tengo un o sea para elevar ese bizcocho pero me tienen que decir si quieren que lo hagas regular o que haga el elevado como es el elevado pues el mismo bizcocho pero haciendo ustedes han visto online este tipo de bizcocho que cuando tú los partes son de colores sé hacerlo sé hacerlo y creo que los puedo hacer en como que mini cakes pero con el bizcocho vegano tienes que decirme qué es lo que quieres porque eso se me complica un poco más pero a la misma vez no tanto o sea lo puedo hacer en el mismo video porque no lo puedo hacer dos videos de lo mismo así que se tienen que decidir y me lo escriben en los comentarios nada eso era lo que les quería contar les quería enseñar cosas y ya bye chau